¡Miren! ¡Encontré algo divertido! ¡Guerra de palomitas! ¡Chicos! ¡Ya llegó la pizza! ¡Sí! ¡Y vean! Les voy a leer un cuento muy, muy lindo. ¡Hola amigos! Bienvenidos a una rutina más de los casimeritos. En esta ocasión estamos muy emocionadas, Fosti y yo, porque hicimos una noche de chicas. Así es, una pijamada. Oye, Cachito, ¿tú qué estás haciendo aquí? Ah, es que mi prima menudititita no la iban a dejar venir si yo no venía. Y tuve que venir. No creas que estoy tan feliz. ¡Está bien! Todos podemos estar aquí, no importa si son casimeritos o casimeritas. El punto es que nos divirtamos. ¡Así es! Ellos son mis dos amiguitos nuevas, que son unos casimeritos Glito y el Shainel. ¡Hola, hola! Estoy muy emocionada de haber venido. Y también vino Sparklina. ¡Hola, hola! Es mi primer pijamada noche de chicas. Gracias por invitarme. Y bueno, todos estamos aquí, porque el plan es pasarla muy, muy bien en la noche de chicas. Y bueno, todos nuestros casimeritos traen sus sleeping y sus mochilitas donde traen su pijama. ¡Sí, sí! Síganme todos para cambiarse las pijamas. Es por aquí. Muy bien, Fosfi. Ahora que está tu habitación aquí, ¿puedes mostrársela a tus amiguitos? ¡Claro, claro! Bueno, esta es mi habitación y yo duermo aquí solita. Y tengo muchos juguetes que pueden agarrar, pero sí necesito que me lo notifiquen porque luego se me pierden unos y no me gusta. Pero pueden agarrar lo que ustedes quieran. ¿Qué les parece si ahora se cambian sus pijamas para que podamos estar cómodos? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Un perro! ¡Qué miedo! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡No se espanten! Él es mi perro y es inofensivo. Se llama Cuchuflaiz. ¡Hola, Cuchuflaiz! ¡Guau, guau, guau, guau! Cuchuflaiz es muy amigable y no les va a hacer nada. Se los prometo. ¡Cuchuflaiz, vete a tu cama! ¡Guau, guau, guau! Él nos va a estar acompañando toda la noche de chicas. Bueno, ¿quién quiere ser la primera en cambiarse la pijama? ¿Quieres ser tú primero, Shainel? ¡Sí, yo, yo, yo! Muy bien, puedes dejar tu sleeping aquí e irte a cambiar. ¡Shainel, presúmenos tu pijama! Bueno, mi pijama es de mi mismo color, es amarilla y me la tejió mi abuelita. Es muy cómoda y calientita. Me gusta mucho porque el amarillo es mi color favorito. ¡Y listo! ¿Alguien más quiere pasar? ¡No, nadie! Ven, Cachito, pasa tú. Está bien. Muy bien, Cachito. ¿No? ¿Quieres hablar algo sobre tu pijama? No, en realidad no es una pijama cualquiera. Yo solamente uso las cosas que me quedan cómodas. ¡Es un mameluco! ¡Ay, Afosfi! ¿No tienes algo que podamos hacer los niños? Es que ya me voy a aburrir mucho aquí. Cachito, pero no es necesario que hagas lo que las niñas van a hacer. Puedes jugar con cualquier otra cosa o hacerte amiga de Cuchuflaiz. No es una mala idea. Es que me siento un poco incómoda. Pero tranquilo, vas a ver que te la vas a pasar súper, súper bien. Y ahora va a Esparclina. ¡Sí! Muy bien, pase Esparclina. ¿Puedes decirnos de qué se trata tu outfit o pijama? Claro, es un mameluco de pollos y gallinas porque me encantan los pollos y las gallinas. Y tengo un gorro porque en mi casa usualmente hace mucho frío, entonces lo traje por si aquí me daba frío. ¿Ahora quién sigue? Ya, 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 ya. Los voy a impactar con mi súper pijama. Ahora vuelvo. Compré una para la ocasión. ¡Toy, toy, toy! ¡Ja, ja! ¿Qué les parece? ¡Soy un conejo! ¡Mi pijama es la de un conejo! ¡Guau, Fosfie, es súper linda! ¡Sí, tiene una cola! Ahora, menudititita, ¿pasa? Estoy lista. Yo quiero hablar sobre mi pijama. En realidad no es una pijama, es solo una bata porque usualmente duermo en pañales. Entonces tengo que traer una bata porque pues no es mi casa. Y no me gusta andar en calzones ahorita. Muy bien, chicos, ¿qué les parece si cada quien deja su mochila aquí y se lleva sus sleepings a la sala? ¡Vamos, acompáñenme! ¡Sí, síganme! ¡Vamos! ¿Qué les parece toda esta botana que les preparé? Así es, Fosfie preparó todo esto y pueden comer lo que quieran. Hay palomitas, hay galletas, hay papas, hay muchas, muchas cosas. Pero, ¿les parece bien si antes extendemos los sleepings para después comer mucha, mucha chatarra y ver una película? ¡Sí, sí! ¡Vamos a hacerlo! Menudititita va aquí, Cachito va aquí. ¡Ay, Cachito, tu sleeping es como el de tu prima! Muy bien, aquí va Fosfie. El de Chinelle es el rosita y el de Sparklina es el de colores. Muy bien, pónganse cómodos, acuéstense, relájense porque va a haber una película. ¡Ay, no! Seguramente es una película de niñas, ¡qué aburrido! Muy bien, Fosfie, te voy a llevar unas palomitas. A Sparklina le voy a dar sus galletas favoritas. A Shinelle le encantan estas galletas de chispas de chocolate. A Cachito le gustan las palomitas. Y a Menudititita le encantan estas galletas. ¡Wow! ¡Quiero bailar! ¡Esa canción me encanta! ¡Esa película es mi favorita! ¡Híjole, a mí también me gusta mucho esa película! ¡Lez, Cachito, te dije que te la ibas a pasar súper, súper bien! Pues sí, más o menos, pero déjame bailar esta canción. ¡Ay, esa película a mí también me encanta! ¡Ay, esa es mi parte favorita! ¡Voy a bailar, sí! ¡Vamos a bailar juntas, Shinelle! ¡Uh, uh! ¡Mmm! ¡Me encantan estas galletas! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡No, Cuchufla! ¡Eso no lo puedes comer tú! ¡Ay, no! ¡Ya pensé esa película que todas las niñas cantan! ¡No me gusta! ¡Yo me voy para acá! ¡Sí! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Me encanta esa película! ¡Ay, a mí también me gusta muchísimo! ¡Vamos a cantar todas! ¡Miren, encontré algo divertido! ¡Guerra de palomitas! ¡Sí, sí, palomitas! ¡Tomen, tomen, tomen, tomen! ¡Chicos! ¡Miren todo lo que hicieron! ¡No puedo creer el desastre que hicieron! ¡Ay, yo quiero dormir! ¡Ah, Chinelle! ¡Ah, Chinelle! ¡Está bien! ¡Chinelle, qué te parece si mientras te llevo a que duermas la siesta, las demás se ponen a recoger! ¡Porque me hicieron mucho, mucho tiradero! ¡Quiero que dejen todo muy, muy limpio! ¡Ahora vuelvo! ¡Muy bien, Chinelle! ¡Chinelle, qué pasó! ¿Por qué te dio sueño? ¡Lo que pasa es que estoy acostumbrada a dormir la siesta! ¿Me puedes preparar una casimilk? ¡Claro que sí! Vamos a preparar tu casimilk. ¡Aquí está! Voy a poner unas cuantas cucharadas de casimilk. ¿Y te quieres dormir en el sleeping? ¡No, no, no! Me quiero dormir en la cuna. No puedo dormir en el sleeping. ¡Muy bien! Te voy a acostar ahí. ¡Sí, está bien! Muy bien, te voy a dar tu casimilk. Y te voy a dejar aquí durmiendo la siesta. ¡Chicos! ¡Los felicito! Quedó súper, súper bien recogida la sala. Se merecen un regalo. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Pedimos pizza! ¡Sí, pizza! Una noche de chicas. No es noche de chicas, sino pedimos pizza. Vamos a pedir una. Fosri, tú serás la encargada de llamar a la pizzería. Casi pizza, buenas noches. Ah, hola, buenas noches. Quiero pedir una pizza pa' mi ña. ¡Hawaiiana! ¡Pero a mí ya me gusta la piña! ¡Ush! Entonces voy a hacer una hawaiana sin piña, por favor. Y con extra, extra queso. Muy bien, gracias. ¡Ay! ¿Por qué a mí no me preguntaron de qué quería la pizza? Bueno, en lo que viene la pizza voy a ir a despertar a Shainel. Porque a ella le encanta la pizza. ¡Shainel! ¡Shainel! ¡Despierta! ¡Compraron pizza! ¿Qué es pizza? ¡Sí, vamos! ¡Chicos! ¡Ya llegó la pizza! ¡Sí! ¡Y vean qué deliciosa se ve! Aquí está tu pizza, cachito. Aquí está tu pizza, fosfi. Tu pizza, esparclina. Tu pizza, Shainel. Y tu pizza, menudititita. Y una rebanada a nuestra maestrota preferida, Cuchuflays. ¡Toma, Cuchuflays! Chicos, ¿no les parece que ya quedaron un poco sucios después de haber comido tantas, tantas cosas? ¿Qué les parece si aplicamos un tratamiento de belleza? ¡Sí! ¡Vamos todos al cuarto para que podamos aplicarlo! ¡Sí! ¿Les parece bien si nos ponemos una mascarilla y después nos pintamos? ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Oh, demonios! ¡Ya no quiero! Bueno, cachito. No es obligatorio que tú lo hagas. Si quieres, podemos poner una mascarilla. Pero puedes jugar mientras las chicas se divierten. Puedes agarrar cualquier muñeco. ¿Puedo jugar con Cuchuflays? Claro, puedes jugar con él. Mientras yo les aplico a las niñas una mascarilla. Puedo jugar con Cuchuflays. ¡Sí! 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 Después de eso se pueden llevar un juguete, ¿verdad? Cuchuflays. ¡Sí! El que quieran. ¡Menuditita! ¿Cuál juguete quieres tú? Mmm... Quiero esta gatita. ¡Me encanta! Sparklina, ¿cuál vas a escoger tú? Pues, desde que llegué, yo le eché el ojo a ese unicornio. Yo lo quiero. ¡Yo quiero esta Lalaluxi, por favor! Muy bien. Te la bajaré. Permíteme un momento, Cuchuflays. Y tú, Shinell, ¿qué es lo que vas a querer? Yo quiero ese cuadrúpedo. ¿Me lo puedes alcanzar? ¡Claro! Aquí está. Muy bonito. Oye, Cachito, ¿y tú quieres algún juguete o algo así? No, yo no quiero. Yo quiero jugar con Cuchuflays. Es mi mejor amigo. Muy bien. Entonces, vámonos. Agarren todos sus juguetes y vámonos para la sala. Y bueno, chicos, ya comieron, ya hicimos travesuras, ya nos aplicamos un tratamiento de belleza, ya vimos películas. ¡Ay, Cachito! ¡Ay, Cachito! Es que ya tengo sueño. ¡Ay, Cachito! Pues, ya es hora de dormir porque estamos muy, muy cansados. Pero oigan, ¿y Fosfi? ¡Ay, aquí está! Fui por otra muñeca. Y también traje la cama de mi perrito. La voy a poner por aquí. Me parece súper bien, Fosfi. Y bueno, ya las voy a preparar para irse a dormir porque ya se desvelaron mucho, mucho, mucho. Cachito, te voy a meter en tu sleeping. Ahora tú, Fosfi. Eres una bella conejita. Y te pondré tu Lalalupsi aquí. ¡Gracias! A Shainel la meteré en su sleeping también y la pondré con su muñequita. Muy bien, menudititita. Ahora vas tú. Y te pondré con tu cuadrúpedo. ¡Sí, sí! Y por último, Sparklina. Sparklina, te meteré a tu sleeping para que descanses. Y dejaré el unicornio aquí atrás para que te cuide mucho, mucho, mucho mientras duermes. Oye, 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 oye. Quiero dormir junto a Cucho Flies. ¿Lo puedes poner aquí? ¡Claro que sí! Voy a arrimar su camita y ven, Cucho Flies. ¡Qué bonito perrito! Es hora de dormir. Y bueno, chicos. Para terminar esta noche de chicas, les voy a leer un cuento muy, muy lindo que se titula Los cinco casimeritos. Había una vez cinco casimeritos que se portaban muy bien y vivían en un bosque. Ellos eran muy traviesos, pero les gustaba jugar mucho, mucho, mucho. Y bueno, amigos, los casimeritos ya se durmieron. Y espero que les haya gustado mucho, mucho esta noche de chicas, aunque no fue de tan chicas, porque vino cachito. Pero me la pasé muy bien y al parecer ellos también. Si les gustó mucho esta rutina como a mí, no olviden dejar comentarios, suscribirse al canal y darnos muchos, muchos likes. Nos vemos en el siguiente video con más sorpresas. Los quiero. Bye, bye.